Antioquia está atendiendo a un total de 27 pacientes positivos para COVID-19 que con corte al 14 de junio habían sido remitidos desde otras regiones del país buscando una atención calificada en las clínicas del departamento. En Medellín y su área metropolitana se dispone de una red de atención hospitalaria que se ha ido expandiendo, que se ha ido fortaleciendo para la atención de estas personas infectadas. La mayoría de pacientes son procedentes de Chocó y uno de Tolima. El día de hoy por primera vez el número de pacientes de Chocó que viene creciendo a una velocidad alarmante ha superado, superó el número de pacientes en cuidados intensivos de Medellín y de Antioquia. Por eso hoy mismo nos reunimos con el alcalde de Quibdó para poner a disposición toda la capacidad técnica de la ciudad, herramientas tecnológicas y ventiladores en caso de ser necesario. Desafortunadamente el departamento del Chocó tiene otras características y otras condiciones y por eso es que está refiriendo los pacientes a la ciudad de Medellín y al área metropolitana. La capacidad de unidades de cuidados intensivos en Medellín superan las 180 camas disponibles para atender pacientes con COVID-19.